¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super ligero y a 8 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 62 kilos, 850. 6-2, 8-50. Con un récord de 6 peleas, 2 ganadas, 3 perdidas, 1 empatada. Es oriundo de Salta, capital de dicha provincia, Nelson Ríos. Y en el Rincón Rojo, ¿quién acusó en la balanza? 63 kilos, 100. 6-3, 100. Con un récord de 8 peleas, 7 ganadas, 1 perdida. 7 de ellas ganadas por knockout. Representa el barrio Sarmiento de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Alan Krenz. Primer round. Adrián Magagnini, el árbitro de la pelea. Super ligero la categoría. Esquina roja para Krenz. Aguantame un segundo. Este es Ríos, Rincón Azul. Y aquí Alan. 6-3, 100. Señor. Buenas noches, señores. Conocen el reglamento. Ojo con la cabeza, los codos y los golpes bajos. A la orden de Breco. Stop. Hacen un paso atrás sin golpear. Cúbranse en todo momento y dame caso. Choquen los guantes, sus rincones. Krenz que viene de ganarle a Vargas. Knockout técnico 2 en Timbúes, cerquita de Rosario. Y Ríos viene de perder por knockout también técnico. Pero en la sexta vuelta frente a Eduardo Suestan, Chile. Primer round. Comenzamos. Camagana, tiempo de boxeo en la pantalla de Taze Sports. Pantalón blanco con Vivos Lavanda. Un buen cross. Para Krenz. Buena peca. Bermuda blanca y roja para Ríos. Un buen boleado. Ambos diestros. Mano izquierda adelantada. El centro del rin. Para el boxeador de Santa Fe. 7 de 7. Todas por knockout las victorias de Krenz. Desde la única derrota por puntos el año pasado ante Alexi Camejo. Cuatro victorias consecutivas. Paso firme. Muy bueno. Para Alan. Muy bueno. Sigiloso busca quemar etapas. Para expresarse seguramente de 0 a 100. Una noche donde el knockout pinta bien. Vamos a ver. Ahí filtró la mano primero. La izquierda abajo. La derecha arriba. 31 peleas entre Reyes, Ruiz y Krenz. 27 knockouts entre los tres favoritos, ¿no? Usted dice que Hernán deja el auto listo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Algo así. Vamos a ver, Iván. Suelta la mano izquierda. Ríos. Genial. Tibio el jab. Domina el combate. El centro del ring hacia atrás. Lo quiere lejos a Krenz. Que tiene apetito ofensivo cuando marca con la mano izquierda en punta. Muy bien. Y ponde Ríos. Uno, dos, tres. Ríos perdió 3-2 antes del límite. Castillo abajo. Bombazo de mano izquierda. El cruzado fue letal. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco. Muy lejos el árbitro. Atención, ¿eh? Sí, sí, atención porque el último golpe... Buen ramo. Ojos bien abiertos. Excelente uppercut. Tiene todo para definirlo. Tiempo, distancia, momento y poder en sus puños. Vuelta, vuelta. Tres de los siete knockouts que tiene Krenz en el primer ramo. Tres en el segundo, uno en el quinto. Lo domina. Menos de 40 segundos. La domina. Paciente. Cross de mano derecha. Un buen combate. Las advertencias del árbitro son con algún retraso. Sí, porque más allá de que estaba trabado por su rival, en la nuca no. Bomba de mano derecha otra vez. No se puede mantener firme. Excelente. Pómbolo magullado. Derecho de Ríos. Campana. Segundo round. El salteño o no. Comenzó. 33 años para Ríos. Que ya sufrió el poderío de Krenz en la primera vuelta. Dos puntos de diferencia en la tarjeta de Germán. Buena peca. Otra vez buscando con la izquierda abajo, la derecha arriba. Campeando el ángulo de destiro. Llegan todas. Buen combate. Muy permeable Ríos. Está muy lejos Magañini. Y Krenz está muy certero también, ¿no? Digo para cerrar el círculo de castigo a Ríos. Que está en pelea, pero cuando Krenz entra con una mano sólida, el peligro de no cabo. Una diferencia considerable de técnica y de preparación. Ascendente de mano derecha que intentaba Ríos. Responde con el cruzado de mano izquierda, Krenz. Parejo. El salteño que viene de perder por un nocaut técnico el 12 de noviembre ante Eduardo Zuleta. Parejo. Se toma su tiempo el santafesino. Qué buena mano. Toca con la izquierda. Cross de derecha. No lo salió a apurar en este asalto, Krenz. Lo dejó trabajar. Excelente. Con limitaciones lo hace Ríos, por supuesto, ¿no? Busca minutos de acción. Domina el combate. Hace correr el reloj. Claro. Muy bien. Todos los envíos a la guardia. Excelente. Lo invita a pelear. Cambió la estrategia, Krenz. Lo deja venir. Buena guardia. Con gancho abajo, atención, ¿eh? Sí. Hubo un quedo físico. Ojo con las piernas. No me gusta la lejanía de Magagnini respecto a la acción. Independiente a Apercat. Sueltos. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. La derecha que no llegó precisa. Ahora sí por adentro. Castiga. A la mano izquierda. No domina. Se desprotege demasiado Ríos. La domina. Busca responder. No estuvo tan preciso, Krenz, en este asalto. Ni lo buscó, ¿eh? A ver ahora. Está vindo un buen compañero. Da la sensación de que si lo hace, la termina. Ahí va la nuca. Todo claro, pero... Lo amarra. Lo amarra, pero no hay que llegar al golpe en la nuca, ¿no? Hay que separar. Y a segundo final, ese va. Excelente. Segundo asalto. Un poco de imprecisión en este round. Campana. Tercer round. Seguimos con boxeo de primera. 10-9 para Krenz. 20-17. Un round bastante parejo el segundo, Carcetti, comparado al aluvión del primero. Ahora, el capítulo 3. Un buen cross. Centro del ring para Krenz. Una vez más. Gancho de mano derecha de Ríos. Llave de Ríos. Bien. Buen combate. El salteño lo quiere lejos. Se desmotiva por momentos, Krenz. Porque da la sensación de que si acelera, lo saca Ríos, ¿no? Como hizo en el primero. Muy bueno. Castiga abajo con la izquierda. Cierra con la derecha. Muy bueno. Y Ríos camina siempre para el mismo lado. Intenta contralpear, pero ahí va. Llegó perfecto. Pleno con la derecha. Pleno. Amortiguó. Y enseguida lo traba, ¿no? Parejo. Parejo. Boxeo. Buena mano abajo. Ya van tres ganchos en total, ¿eh? En ese avance lo castiga con la derecha. Las costillas. Se cortó todo pleno al rostro. Cómo puso la cara prácticamente Ríos. Se abrió la guardia. Pedigrosísimo. Genial. Corre muchos riesgos. Si sigue así de esterrado no pasa, ¿eh? Linda mano abajo. Buscando la zona hepática. Claro. Muy bien. Está sorprendiendo con el castigo abajo y después arriba Krens. Excelente. Malas decisiones cuando avanza Ríos sin lanzar golpe. Suba la mano, muchacho. Y va Krens. Buena guardia. Me gritan de la esquina. Bomba de mano derecha. No tiene mucho sentido, ¿eh? Atención, Maganini. Buen round. Se da vuelta el boxeador. No quiere combate. Excelente Aperta. Atención, Maganini. Atención. Técnico tres. Algunos golpes. Seguieron de más. Todo y sigue. Victoria para Aram David Krens. Un knockout más. Técnico en la tercera vuelta. Ocho de hoy, señor Ramán. No está recuperado del todo, ¿eh? Técnico. Ahí va el salteño. De a poquito intenta llegar a su rincón. Coincido con Silvana. Un buen round. Veníamos hablando de la atención que hay que tener con los golpes, ¿no? Se da vuelta a él. Busca el golpe. Un Ríos que daba el perfil, que no iba a pelear frontalmente, que ya no sacaba las manos. Y un Krens que es letal con el poder que tiene, ¿no? En el boxeo. Un deporte de alto riesgo. Coincido con terminar el pleito. Fíjense. Este era el primer asalto. Fíjense. Ahí hubo como tres golpes de más, porque está semi caído con el primer cross de derecha, ¿no? El segundo asalto, Krens, se lo tomó con otro tipo de estrategia. Empezó a trabajar abajo, lo dejó venir. Y por eso fue parejo y con pocas acciones salientes. Y acá está la definición, ¿no? Fíjense. Todas entraban, ¿eh? Arriba. Fíjense la guardia caída. Ya sin chances de bloquear los golpes. Tanto abajo como arriba. Por eso terminó de esa manera Silvana. Bueno, Juan, te escuchamos. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico en el tercer asalto de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. ¡Alan Krens! Victoria de Alan David Krens. 8 de 8 con todo el equipo de Lemos. Buena victoria del santafesino. Contundente. No estiró la definición. Suma, sigue y crece.